y lo voy a hacer y bueno entonces aquí voy a copiar aunque no lo voy a copiar de la misma forma pero los datos se han de contar ustedes que decía que un consumidor tendría de ingreso de ingreso 90 que chales los precios digamos eran dos bienes y se tenía que el precio del bien ese era igual a 15 que chales cada unidad y el precio del bien el precio del bien era igual a 6 que chales cada unidad además este individuo disponía de la siguiente tabla digamos que voy a 1 2 3 4 5 6 7 8 y me decía entonces que yo tenía aquí la can vamos a centrar todas más bien dicho tenía Q de S cantidad de S entonces yo tenía aquí utilidad total de S yo tenía que encontrar utilidad marginal de S y tenía que encontrar la utilidad marginal de S dividido el precio de S luego yo tenía Q de T la cantidad de T tenía que encontrar no tenía la utilidad total de T y tenía la utilidad marginal de T y también tenía la utilidad marginal de T dividido el precio de T bueno a mí me daban dos columnas digamos o me daban cuatro columnas que son más que sí aquí me daban uno así sucesivamente y ocho unidades pero aquí me daban treinta cincuenta y cinco setenta y cinco noventa cien noventa y cinco ochenta y cinco y setenta luego activa las cantidades de Q de T uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y entonces yo podía encontrar que la utilidad de T es doce doce veinticuatro treinta y cuatro cuarenta y uno cuarenta y siete cincuenta y dos cincuenta y cuatro y si yo no me equivoco ese número ya no lo recuerdo pero no sé si sea cincuenta y uno bueno yo tendría que encontrar la utilidad marginal la utilidad marginal haciendo el proceso ustedes saben que que ese utilidad marginal digamos es igual a utilidad total utilidad total final digamos menos utilidad total inicial digamos todo eso dividido precio final menos precio inicial y así encontraba yo la utilidad marginal sustituyendo aquí me quedaba que esto era igual a veinticinco perdón esto era igual a digamos como no hay comparador aquí sería cero la primera y cero eso entonces yo tendría treinta aquí como primera siguiendo tendría veinticinco acá o veinte claro que había que hacer todo el detalle que no vio en ningún examen ese detalle que sería así menos cinco menos diez menos quince yo tenía la utilidad marginal de aquí sería doce doce aquí sería diez aquí sería siete aquí sería seis aquí sería cinco aquí sería dos y aquí sería tres entonces yo tengo la utilidad marginal dividido su precio digamos que aquí es treinta dividido quince aquí me da entonces para este primero me da dos para este segundo me da 1.67 claro que había que hacerlo uno por uno 1.33 luego me da uno me da .67 me da .33 me da .67 y me da perdón aquí me da menos .33 me da menos .67 y me da menos uno menos uno luego digamos que yo puedo tener entonces la utilidad total digamos ahora dividido el precio . . . . Gracias. Yo no me recuerdo si realmente era 51, yo no me recuerdo. Sí, era 51. Bueno, entonces digamos, aquí lo que había que hacer, y yo se lo repetí tantas veces a ustedes, de tantas formas, que había que comparar nada más esta columna, desde aquí. Y eso es esta otra. Y eso lo que me dice a mí es, ¿cuál me proporciona más utilidad por cada quetzal gastado? Digamos, en este caso, como este es más barato, la utilidad es la misma, pero yo voy a destinar, como este vale 6, los primeros 6 quetzales aquí. Comparo el siguiente con este, pero sigue siendo este más barato, voy a dedicar los siguientes 6 quetzales, 12 quetzales. Entre este y este, ¿cuál es más barato? Más barato es, entonces voy a dedicar los siguientes 6 quetzales en este. Entre este y este, aquí sería 18. Entre este y 1.67, ¿cuál es que proporciona más utilidad? Pues proporciona más utilidad el 1.67. Entonces, digamos que yo a este le voy a dedicar 15. 15 más 18 sería 33. Entre este y 1.17, este proporciona más utilidad. Entonces, yo voy a destinar aquí 15 más. Aquí tengo 48. Entre este y este, ¿cuál me proporciona más utilidad? Entre 1 y este, este me proporciona más utilidad. Entonces, aquí voy a destinar 6 más. Aquí sería 54. Entre este y este 1, ¿cuál me proporciona más utilidad? A lo mismo. Entonces, aquí voy a destinar los 6. Serían 60. 60. Vamos a ver si estamos bien acá. Entre este y este, ok. 6, 12, 18. 18. Ah, pero me faltaron, digamos, aquí faltó 6, 12, 18. Aquí serían los 33 para este primero. Entonces, aquí serían los 48 para este. Más 15 de este serían aquí. Vamos a ver, 54. 54 más 15 serían 69 aquí. 69. Digamos, más 6 serían 75. Más 15 me darían 90. Entonces, aquí se agotó. Quiere decir que este individuo, para maximizar la utilidad, debe de comprar, digamos, 4 unidades de S y debe comprar 5 unidades de T. Ahora, para comprobar, era sencillo porque entonces ustedes tienen que el ingreso era 90. 90 tiene que ser igual al precio del primero, que es 15, multiplicado por la cantidad. La cantidad que localicé en S es 4. Más la sumatoria. Entonces, del otro precio. Del otro precio. Del otro precio. Entonces, tenemos que sería 6 multiplicado por 5. Aquí tenemos, entonces, 15 por 4 me da 4 por 5, 20, 60. Más 6 por 5 me da 30. 90 es igual a 90. Aquí ya cumplió la primera. La otra que yo debería demostrar es que las utilidades marginales, dividido el precio de los bienes, digamos, igual a la utilidad marginal del otro bien, dividido el precio del bien. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, yo tengo la utilidad marginal de S, que es 15. Dividido su precio, que es 15, me da 1. Uno va a ser igual, entonces, ahora tengo la utilidad marginal del otro, que es 6. Dividido el precio este, que es 6, me da 1, es igual a 1. Entonces, yo debería decir que ese individuo para maximizar, de acuerdo a esto, ese individuo para maximizar su utilidad, debe comprar 4 unidades de A y 5 unidades de B. Digamos, ya el dibujo ya requería. Digamos que a ese, a ese, ahí ya solo es dibujar la gráfica, de encontrar la línea de restricción presupuestaria, y ya se hace. Ya está el problema. ¿Alguna duda sobre eso? No. Ingeniero, disculpe. Sí, María José. Fíjese que yo me perdí un poco de dónde sacó los valores de 33, 48 y 69, porque no se vea bien dónde estaba el mouse, entonces, no sé si podría volver a explicar esa parte. ¿Dónde está el 33, 48 y 69? ¿Está cuando compara la utilidad marginal dividido el precio? Pero es que eso, usted está comparando primero las utilidades, estos extremos. ¿Cuál de estos dos le proporciona más utilidad? Pues, igual. Entonces, yo voy a escoger el más barato, porque el más barato, es lógico que el consumidor siempre pide así. Entonces, ¿va a tener 6 unidades de acá? 6 quetzales que va a destinar aquí, luego compara el siguiente con este, pero este sigue siendo más barato, aquí destina los 12. Luego, comparamos este y este, y aquí, entonces, aquí hubo un lapsus mil, lapsus mil. Vamos a borrar esto de acá. Bueno, ahí estamos, digamos, ahí ya llevamos 12. Luego comparamos este con este, que me proporciona más utilidad, es este. Entonces, voy a destinar 15 quetzales que vale este. 15 más los 12 que ya llevo, son 27. Bueno, luego comparo este con este, con este 1.67, pero este sigue siendo más barato. Entonces, yo voy a destinar los 6 quetzales aquí, que serían 27 más 6, yo llevo 33. Luego comparo el 1.17 con el 1.67, que es el que me proporciona más utilidad. Entonces, voy a destinar otros 15 quetzales que ya tengo aquí, 33 más 15 que llevo, son 48. Bueno, ok, ahora comparo el 1.33 con el 1.17 y el 1.33 me proporciona más utilidad. Entonces, yo voy a tener aquí, digamos, aquí voy a tener 15 más 48, yo voy a tener 63. 63 de ahí, entre este y este, yo voy a escoger este, son 6 quetzales más, 69. Entonces, digamos que entre este y este, cuál me proporciona más utilidad es lo mismo. Entonces, pero como lo voy con el más barato, este destino 6 quetzales son 75. Más los 15 aquí, sería 90 quetzales. Ahí está. Muchas gracias. Bueno. Ya la gráfica ya se va a dibujar. Voy a hacer ahorita el otro, el otro ejercicio que estaba, digamos, relacionado con este. Nosotros dijimos que ese individuo tenía un ingreso de 50 quetzales. 50. Entonces, vamos a poner aquí que, que L tenía dos bienes. Tenía el bien M. Entonces, vamos a decir que aquí sería el precio del bien M. Y ese precio del bien M, era de 10. Y tenía el precio del bien M. Y el precio del bien M es de 5. Y luego, digamos que aquí teníamos la cantidad del bien M. Y aquí teníamos la cantidad del bien M. en el bien M. Luego vamos a quitar los colores. ¿Y las cantidades? ¿Y las cantidades? ¿Y las cantidades? ¿Y las cantidades? Y aquí yo tenía, entonces, 18 Más 33 Más 47 Más 59 Más 69 Más 78 Entonces digamos aquí ya yo podría tener La utilidad marginal dividido su precio Digamos que aquí tendríamos que encontrar la utilidad marginal Para este primero sería 25 Luego tendría 18 Luego 16 Luego 15 Luego 10 Luego 7 Claro que habría que hacerlo individualmente Y paso a paso Luego aquí Encontrar la utilidad marginal Que aquí me daría 18 Aquí me daría 15 14 12 10 9 Y luego tendría entonces que yo tengo La utilidad marginal dividido el precio O sea 25 dividido Me da 2.5 Aquí me da 1.8 Aquí me da 1.6 1.5 Aquí me da 1 Y aquí me da 0.7 Luego voy con el otro Y divido entre 5 18 entre 5 Me da 3.6 Luego me da 3 Luego me da 2.8 Luego 2.8 Luego 2.4 Luego 2 Y luego 1.8 Luego lo que tenía que hacer era comparar utilidades marginales dividido precio Para ver cuál de esos me proporciona más utilidad Y Digamos que Tengo esto acá Ahora comparo cuál me proporciona más utilidad Entre este y este Cuál me proporciona más utilidad Pues me proporciona más utilidad Este Dedico los primeros 5 que sales a este Entre este y 2.5 Cuál me proporciona más utilidad Pues me proporciona más utilidad Este Destino los otros 5 que sales aquí Entre este y 2.5 Cuál me proporciona Este Destino los terceros 5 que sales aquí Entre este y 2.5 Cuál me proporciona más utilidad 2.5 Entonces Pero como este vale 10 Yo voy a dedicar aquí 10 Más 15 Que llevo 25 Entre 1.8 Y 2.4 El 2.4 Me proporciona más utilidad Como ya llevo 5 25 Más 5 Sería Entre 2 1.8 Y 2 Cuál me proporciona más utilidad Este Te voy a destinar aquí 5 que sales más Entre 1.8 Y 1.8 Cuál me proporciona más utilidad Pues Es indiferente Pero me voy por el más rato 40 Pero como Este vale 10 Aquí destino los otros 10 Serían 50 Entonces Desde esta línea Lo que me está diciendo ya Es que yo debo Consumir Dos unidades de M Y tengo que consumir 6 unidades de ¿Cómo lo compruebo? Pues lo compruebo De la siguiente forma Diciendo que 50 Va a ser igual Al precio Del bien M Que es de 10 Multiplicado por Las unidades Que yo acabo de identificar Que son 2 Más En este caso El precio del bien N Que es de 5 Multiplicado por La cantidad Del bien Por la cantidad Que hemos encontrado Que es de 6 El bien Entonces yo tengo 10 por 2 Da 20 Más 5 Por 6 Me da 30 50 más 20 Es 50 50 es igual a 50 Luego compruebo Las utilidades marginales Y en este caso Veo que la utilidad Marginal Es de 18 Pero 18 Dividido su precio Me da 1.8 1.8 Ahora Divido la utilidad Marginal del otro Que es 9 Dividido su precio 5 Me da 1.8 O sea que yo estoy Diciendo que 1.8 Es igual a 1.8 El problema Está bien Entonces yo puedo Decir Que da esta situación El individuo Para maximizar Su utilidad Debe comprar 2 unidades Del bien M Y 6 unidades Del bien M Ahora A cuánto asciende La utilidad Solo es de sumar Estos 43 De esta utilidad Más estos 78 De esta utilidad Lo cual digamos En todo caso Nos da Una utilidad De 121 Me parece Y luego En el mismo caso Aquí Para sacar la utilidad Era 90 Más 47 Me da 137 Y ahí está El problema Bueno digamos Que en el otro caso En el otro caso Estaban hablando Estamos hablando Del primer problema Que nos decía Digamos que Un individuo Tenía una utilidad Digamos El problema Decía que tenía Una utilidad Igual a Digamos A X Elevada A la 1 tercio Multiplicado Digamos Quito el Superíndice Y lo voy a Multiplicar Por Y No Y A la 2 tercios Le doy El superíndice Entonces Digamos que Aquí Lo que faltó Era ponerle El El 2 Adelante Que así estaba Esa es la Función De utilidad Y luego Nos decía Que ese individuo Disponía De 600 Quechales Pero Distribuidos Digamos Que el precio Del bien X Era 5 P de X Igual a 5 Y Nosotros Teníamos que P de Y Era igual A 10 Con eso Se les decía Planteé la función Objetiva Entonces lo que había Que poner Para resolver Número 1 Así Función Objetivo Lo que ustedes Tenían que era Maximizar Que era lo que Iban a Maximizar L Sujeto a que A copiar Vamos a copiar Esto Pero eso Que le vamos A sumar Más Lambda Vamos a ver Donde Insertamos Lambda Que está Lambda Más Lambda Digamos Aquí Nos dice Lambda Que vamos A insertar Por 600 Menos 5X Menos Y Y ahí Tendríamos Digamos Expresado Esto Salvo Que aquí Nos aparece Esta Charadita Esa Charadita Aparece Así Entonces Tendríamos Que Y la otra Charadita Que tendríamos Que hacerla Así Bueno Ahí tendríamos El planteamiento De la función Objetivo Luego Había que Derivar La derivada Parcial Digamos Insertamos Voy a insertar Aquí no me aparecen Las derivadas Derivada Bueno Digamos Que voy a utilizar Esto Aunque no es Lo correcto Pero voy a usar Esto Como derivada Entonces Digamos Yo voy a Derivar L Respecto De que Lo voy a Derivar Primero Lo voy a Derivar Respecto De X Y esto No es Más Que decir Digamos Aquí sería Dos tercios Dividido Dos tercios Multiplicado Con Y a Dos tercios Aquí Entonces Digamos Que aquí Inicio Fuente A Dos tercios Y todo Esto Digamos Como estoy Derivando Todo esto Me queda Dividido Entonces X A A A Dos tercios Y Entonces Quito Esto Y Entonces Ahorita Derivo Respecto De Lambda Y Me queda Menos Cinco Y Encerto Lambda Digamos Y yo Tengo La primera Función Igual A C Aquí Tengo Una Función Luego Derivo Nuevamente O sea Que voy a Copiar Esto Voy a Derivar Parcialmente Respecto De Y Entonces Me va a Quedar Que ahora Entonces Ya no Sería Lo mismo Si no Entonces Aquí Sería En lugar De Esto Tendría Yo Cuatro Tercios Digamos Por Aquí Sería Voy a Borrar Cuatro Tercios Si Pero Ese Cuatro Va a Ir Multiplicado Por Ahora Esto He Multiplicado Por Vamos A ver Cuatro Tercios Si es Correcto Yo Lo voy a Multiplicar Por Por Si Va a Ser Por X A Un Tercio Y Certo Aquí Me voy A Inicio Lo Dividido Tres Y Luego Eso Aquí Tengo Yo Esto Eso Todavía A Un Tercio Yo Voy a Dividir Todo Esto Entre Y A La Disculpe No Sería Mejor Utilizar Una Hoja Diferente Lo Que Pasa Se Me Está Complicando Entenderlo Desde Ahí Gracias Si Si Pero Fíjense Que Esto Ya Lo Debe Asimilar Usted Mejor Porque Ya Es Solo Repaso Lo Que Estamos Haciendo Ok De Repaso Ya No Yo No Encuentro Ya Mayor Dificultad Entonces Fíjense Que Para Todo Han Puesto Obstáculo Primero Digamos Que No Les Gustaba La Pizarra Bueno No Les Gustaba La Pizarra Segundo Que Digamos Que Que Muy Poco Tiempo Pero No Fue Poco Tiempo El Tiempo Fue El Adequado Tercero Ahorita Que Digamos Esto Lo Voy a Lo Hacer En Digamos En Eso Es Que Utilizo La Pizarra Porque La Pizarra Me Permite A mí Hacer Las Las Veridadas Que Son Necesarias Y Obviamente Que Por eso Es Que Le Causa Un Poco De Confusión Pero Entonces Veamos Digamos Vamos A Agarrar Otra Pizarra Aquí No Pero Necesito Un Excel Un Power Nuevo Inge Buenas Tardes Y Si Le Da Un Poquito Más De Zoom Al Excel Yo Digo Que Estaría Bien Lo Que Pasa Es Que Yo También No Miro Mucho Los Los Numeritos Si Le Da Nada Más Un Poquito De Zoom Al Excel Para Enfocar Más Esa parte Gracias Voy a Voy a Mejor Hacerlo En la Pizarra Tardes 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 Bueno Digamos Que Aquí Lo Que Me Está Diciendo Es Que Esa Función Objetivo Yo Lo Que Tengo Al Final Es Que Tengo Que Eso Es Igual L Va A Ser Igual A 2 X A La 1 Tercio Y A La 2 Tercios Más Lambda Multiplicado Por 600 Menos 5 X Menos 10 Y Yo Voy A Derivar Ahorita Parcialmente Para Poder Encontrar Digamos Los Valores De X Y D L Voy A Derivar Respecto De X Y A Mí Lo Que Me Queda Entonces Sería 2 Tercios Que Sería 2 Tercios De Y A La 2 Tercios Dividido X A 2 Tercios Menos 5 Lambda Es Igual A 0 Y Tengo Una Ecuación Bueno Yo Voy A Derivar Parcialmente Respecto De Y Yo Voy A Tener 4 Tercios Voy A Tener X A La 1 Tercio Y Y La 1 Tercio Menos 10 Lambda Igual A 0 Y Tengo Una Segunda Ecuación Y Luego Voy A Derivar Respecto De Lambda Yo Voy A Tener Aquí Que Esto Es Igual A 600 Menos 5 X Menos 10 Y Igual A 0 Y Yo Voy A Tener Aquí Una Tercera Ecuación Entonces Yo Lo Que Quiero Es Despejar Lambda Aquí Voy A Tener Entonces Que Si Hago Eso Yo Voy A Tener Que Esto Implica Que Lambda Va A Ser Despejando Y Solo Dejando Lambda Yo Voy A Tener Que Esto Va A Ser Igual A Dos Quinceavos Dos Quinceavos De Y A La Dos Tercios Dividido X A La Dos Tercios Aquí Si Quito Lambda También Yo Voy A Decir Que Esto Implica Que Yo Voy A Tener Este Vamos A Multiplicar Entonces Me Queda Que Esto Va A Ser Igual Lambda Va A Ser Igual También A Dos Quinceavos ¿Verdad? Treinta Dos Quinceavos De X A La Un Tercio Y A La Un Tercio Si Yo Digo Que Lambda Es Igual A Lambda Porque Yo Aquí Voy A Tener Una Cuarta Ecuación Y Aquí Tendré Una Quinta Ecuación Entonces Yo Estoy Diciendo Que Aquí Esto Que Dos Quinceavos De Y A La Dos Tercios Dividido X A La Dos Tercios Es Igual A Dos Quinceavos De X A La Un Tercio Por Y A La Un Tercio Entonces Como Ustedes Pueden Ver Veamos Yo Este Dos Con Este Dos Me Lo Puedo Volar Y Este Quince Con Este Quince Me Lo Vuelo Al Pasar Esta Y Multiplicando Aquí Me Implica Que Y Va Ser Igual A X Y Es Igual A X Que Esta Sería Mi Sexta Ecuación Yo Sustituyo Seis En Tres Y Lo Que Me Va A Quedar Es Que Seis Cientos Menos Como Esto X Y Y Y Va A Y Igual A Cero Entonces Yo Voy A Tener Que Y Va A Ser Igual Eso Implica Que Divida 600 Dentro De 15 Y Aparentemente Aquí Me Da 40 Entonces Si Y Es Igual A X También Este Me Da 40 X Por lo Tanto Por lo Tanto X Es Igual A 40 Ahora Habría Que Ver Si Da 40 Por 5 Me Da 200 Y 40 Por 10 Me Da 400 400 Me Da 600 Entonces Yo Tengo Que Responder Las Cantidades Que Este Individuo Debe Comprar Para Maximizar Su 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 Sujeto A La Restricción Presupuestaria Son 40 Unidades De X Y 40 Unidades De Y De Luego Vamos A Hacer Otra Grafiquita No Grafiquita Sino Vamos A Hacer El Otro Problema Digamos Que El Otro Problema Me Aparecía A Mí De De Esta Forma Y Plantear La Función Objetivo Si Digamos Que La Función Que A Mí Me Daban Inicial Me Decía A Mí Que La U Era Igual A 20 X A La Tres Medios Por Y Y Me Decía Que Digamos Este Individuo Disponía De 60 Que Chales Pero El Precio De X Era Igual A 1 Y El Precio De Y Igual A 1 Plantear La Función Objetivo Entonces Yo Tenía Que Hacer Lo Siguiente Función Objetivo La Función Era Objetivo Y Va Ser Maximizar Que Voy A Maximizar L Sujeto A 20 X A La 3 Medios Multiplicado Por Y Más Lambda 60 Multiplicado Por 60 Menos 1 De X Menos 1 De Y Entonces Yo para Encontrar Las Cantidades Que Maximizan Eso Tengo que Derivar Parcialmente Y si Digo que Voy a Derivar Parcialmente Entonces Voy a Hacer Así La Derivada Parcial De L Respecto De X Entonces Yo voy A Decir Que Esto Va A Ser Igual A 30 Va Ser Igual A 30 X A La 1 Medio Por Y Menos Lambda Igual Igual A Cero Aquí Tengo Yo Una Ecuación Luego Voy A Derivar Parcialmente Respecto De Y Yo Voy A Tener Entonces Que Esto Es Igual A 20 X A La 3 Medios 20 X A La 3 Medios Menos Lambda Es Igual A Cero Tengo Una Segunda Ecuación Y Luego Derivo Parcialmente Respecto De Lambda Y Voy A Tener Que Esto Es Igual A 60 Menos X Menos Y Voy A Tener Una Tercera Ecuación Si Yo Despejo Lambda Entonces Para Este Caso Me Va A Parecer Que Lambda Es Igual A 30 X Elevado A 1 Medio Por Y Y Voy A Tener Aquí Mi Cuarta Ecuación Y Luego Despejo Lambda Aquí Me Va A Encontrar Que Esto Va Ser Igual A 20 X A La Tres Medios Y Esta Va Ser Mi Quinta Ecuación Luego Yo Digo Si Lambda Es Igual A Lambda Yo Voy A Tener Que 30 X A La 1 Medio De Y Va A Ser Igual A 20 X A La Tres Medios Entonces Digamos Yo Aquí Puedo Anular Este Cero Con Este Cero Y Esta X Y La Paso Del Otro Lado Entonces Lo Que Me Quedaría Básicamente Que 3 Y Va Ser Igual A X Entonces Yo Hace Teniendo Esta Ecuación Esta Va Ser La Sexta Ecuación Sustituyo 6 La Voy A Sustituir En 3 Yo Va A Decir Que 60 Menos 3 Y Sustituyendo Menos Y Es Igual A Cero Entonces Yo Voy A Encontrar Que Y Va Ser Igual A 15 Si Es Igual A 15 Por Lo Tanto Voy decir Que X Es Igual A 45 Y Si Sustituyendo Me Da 60 Entonces Voy A Tener Que X 45 Y Y 15 Da 60 Entonces Este Individuo Para Maximizar Su Utilidad De Comprar 45 Unidades De X Y 15 Unidades De Y Pueden Ver Ustedes Que Llegamos En Cuanto A Tiempo Yo Resolví Los Cuatro Problemas En Menos De Una Hora ¿Verdad? Entonces Miren Yo Traigo La Siguiente Propuesta Lo Que Van A Recuperar Son 25 Puntos Lo Más Siempre Y Cuando Este Bien Hecho El Trabajo Va A Consistir En Lo Siguiente Todos Y Cada Uno De Ustedes Van A Tener Que Revisar Este Libro Y Este Libro Es La Historia Del Pensamiento Económico Entonces Van A Leer Lo Que Yo Les Voy A Decir Ahí Se Van A Enterar Ustedes Si La Economía Es Solo Teoría O Realmente Sirve Para Que Sirve Tanta Babosada Si Realmente Sirve Para Que La Escribieron Para Que Se Mataron Algunos Es Aquí Donde Se Pone Énfasis A Esa Parte Teórica Entonces Digamos Que Persona Va A Resumir No Resumir Una Persona Va A Agarrar El Capítulo Dos Otra El Tres Otra El Cuatro Otra El Cinco Otra El Seis Otra El Siete Otra El Ocho Otra El Nueve Así Sucesivamente Hasta El Capítulo Digamos Hasta El Capítulo Veinticuatro Entonces Ustedes Pueden Sacar Deducciones Que Lo Que Uno Hace En Clase Jóvenes Será Que Solo Darles Babosazos Darles Mediocridad No Es Que Haga Uno Eso Uno Quiere Darles Lo Mejor Para Que Ustedes Salgan Bien Porque Uno De Los Comentarios Que Había Es Que Ya No Se Les Daba Economía Política Y Por Eso Los Muchachos Ya No Salían Críticos Entonces Se Les Está Brindando Esto Y Como En El Examen Ni La Parte Teórica Tampoco Contestaron Entonces Va Tener Que Leer Uno Cada Uno Un Capítulo Eso Bueno Pero Ahí No Queda El Cumplimiento Entonces El Cumplimiento Queda En Lo Siguiente Para Que Tenga Validez Los Veinticinco Puntos Que Yo Les Voy A Dar Yo Quiero Que Si Me Hagan Digamos Vayan A Respetar Lo Siguiente Necesito Necesito Miren La Página Primero Que La Copien Ahorita Donde Está Ese Libro El Libro Se Llama Así Historia Del Pensamiento Económico Vean La Cazaca Que Dicen Algunos La Teoría Que Dicen Algunos Lo Aburrido Que Esa Teoría Ha Venido Contribuir A Lo Que Realmente Manejamos En Economía Y Han Habido Grandes Teóricos Que Son Fundamentales Y Que Si Uno No Los Aprende Pues Como Que Viera Pasado De Noche En Economía Entonces Aquí Está Ese Fundamento Teórico Que Ojalá Les Sirva Ojalá Les Sirva Entonces Digamos Que Es Lo Que Va A Tener Que Hacer Cada Uno Primero Si Ya Le Tomaron Foto A Esto El Libro Es Este Historia Del Pensamiento Económico Stanley L. Brue Y Randy R. Grand Son Los Autores Está En Línea Así Que Lo Pueden Lo Pueden Leer No Hay Ningún Problema Entonces Que Va A Tener Que Hacer Cada Uno De Ustedes Primero Va A Respetar Las Reglas Que Les Puedes Cuáles Son Las Reglas Que Voy Me Van A Tener Que Hacer Un Documento Escrito En Word Tipo De Letra Times New Roman Tamaño De Letra Diez No La Letra Que Van Times New Roman Número Diez El Espaciado Debe Ser Dos Por Dos Por Dos Por Dos Es Es Dos Centímetros Arriba Dos Centímetros Abajo Dos Centímetros A Un Lado Dos Centímetros A Otro Lado Ok Entonces Digamos Que es Lo Que Van A Poner Digamos Que Yo Pongo Abro Aquí Entonces Ustedes Ya Lo Llevan Dos Por Dos Aunque Yo No Lo Tengo Aquí Ustedes Si Lo Van A Tener Que Hacer Aquí Digamos Que Primero Es Lo Siguiente Primero Es Que Ustedes Van A Poner El Título Solo La Primera Mayúscula Y En Negrías Lo Vamos A Hacer Con Siguiendo Ahorita Un Poco Las Reglas Vamos luego de eso me ponen su carnet digamos que carnet y luego me ponen el correo electrónico por ejemplo el mío es me parece que así es me parece me recuerdo también arroba gmail entonces esto tiene que ir arreglón cerrado centrado va desde ahí empiezo yo a calificar si obedecieron órdenes y no se preocupen porque yo todo lo leo si alguien dice que piensa este no va a leer nada me leo todos los documentos desde la primera hasta la última palabra bueno y entonces ustedes ya empiezan van a empezar y entonces con qué van a empezar inicialmente van a empezar con el resumen resumen así en negría y este resumen empiezan en la en la en la siguiente el siguiente reglón no debe pasar no debe ser mayor de doscientas cincuenta palabras luego inmediatamente abajo del resumen ustedes tienen que poner palabras clave de lo que ustedes leyeron cuáles son cinco palabras clave por ejemplo yo puedo decir digamos economía del bienestar que es solo una es de word digamos debería ser la otra así sucesivamente cinco después de la palabra clave va la introducción después de la introducción va cuál es su objetivo después del objetivo va entonces resultados qué son los resultados lo que ustedes van a leer qué deben de poner de resultados ustedes deben de poner lo siguiente lo siguiente para los que les tocó digamos una doctrina por ejemplo para la doctrina va a aparecer fecha en la que apareció la doctrina eso fecha eh cómo surgió de qué trata cuáles fueron sus principales representantes qué aportó cada uno de ellos y qué aportó la también la la aportó la la doctrina en general luego digamos que terminaron eso van a poner conclusiones que concluyen ustedes no quiero conclusiones iguales conclusiones luego ponen la referencia de este libro y si pueden buscar más que bueno referencia cuántas páginas tienen que hacer estas son siete arreglón cerrado siete páginas y esa máquina yo les pongo aquí arriba vamos a ver si quieren que les valgan sus 25 puntos o sea ahorita yo les podría decir que por los que están presentes digamos o los que estén que puedan digamos ahorita tomar lista de los los demás que se queden conmigo porque les asignaré tema ahorita qué les va a tocar a cada uno y les voy a dar dando su nota de una vez bien y ver juliana 38 tan ronny orlando 44 voy a dar carnet 2013 179 71 16 voy a quitar voy a dejar de compartir mi pantalla entonces digamos que tenemos 2019 035 22 tiene 33 2019 041 94 tiene 28 2019 058 59 tiene 47 2019 059 69 tiene 29 2019 059 97 tiene 27 2020 0 0 2020 019 44 tiene 4 2020 025 04 tiene 33 2020 02 27 45 26 2020 034 03 30 2020 05 097 23 2020 052 44 a él no tiene nota no entero nada 2020 052 72 48 2020 054 36 32 2020 2020 108 71 16 2020 11 021 35 2020 122 13 30 2011 197 37 34 17 ni 2014 035 08 9 esas son las notas no sé si quieren escuchar cómo repartir digamos el trabajo sí Inge por favor bueno entonces digamos que puede ser que algunos tengan más páginas eso no importa jóvenes entonces digamos que el capítulo 5 lo tiene luego carrera aguilar gustavo adolfo tiene escuela ingeniero buena noche disculpe no sé si soy yo o se le está trabando mucho es él no se le escuchó desde que dijo a quien le asignó el capítulo va en la página 231 a la 204 le toca el capítulo 13 disculpe desde que mencionó el capítulo 5 se le fue el audio no se escuchó cómo terminó bueno carrera aguilar gustavo adolfo tiene escuela fisiocrática capítulo 3 solo voy a editar los capítulos tiene que buscar cada quien o orón bayron alexander tiene el capítulo 7 mendoza luca cáter tiene capítulo 13 guzmán alemán cori unice tiene el capítulo 2 solares rodríguez kimberly tiene el capítulo 12 marroquín girón karen daniela tiene el capítulo 14 pascual riva de negra real y carlos tiene el capítulo 8 méndez lópez esteban adrián me parece tiene capítulo 9 bonilla garcía carlos renaldo tiene capítulo 15 adriaga escobar glendi victoria tiene el capítulo 4 abrera morales abner eduardo tiene capítulo 10 espinoza álvarez jeremy cafember tiene el capítulo 6 castro gómez maría josé tiene el capítulo 11 esos serían los que ahorita tienen capítulo asignado o sea que los que me falta y solo solo vería si están en clases para no desgastarme en estar explicando digamos ahí qué es lo que falta yo tomaría lista ahorita si están para asignarles realmente trabajo sí yo falto de capítulo ingeniero yo también yo también yo también miren dentro de mi listado yo también de lo que yo tengo ahorita conocimiento de lo que tengo conocimiento son seis personas las que yo no tengo vamos a ver si dentro de los que me acaban de decir está can gómez ronny orlando se encuentra can gómez ronny orlando no se encuentra ramírez ortiz diana maría inge ya no se encuentra pero desde que desde la tarde no tiene internet entonces yo supongo que es por eso que no se pudo conectar ya montando al natal no de mí montando al natal no de mí natal y mont soy yo una luna catalán jose pablo sí dos orojabak berta leticia sí aquí estoy tres más que sergio eduardo estoy ah no escucho estoy acá y bueno entonces digamos que yo dentro de los que vi es que hay cuatro o cinco aquí cuatro digamos entonces digamos me faltan cuatro me quedé en el capítulo quince quince voy a asignar aquí a ver un dinero disculpa una consulta ese ese listado con los capítulos lo va a publicar en clase o solo ahorita lo voy a mencionar ahorita lo estoy dictando ahorita lo estoy dictando hágame el favor de tomar nota gracias bueno entonces miren pues digamos de los que faltan de los que faltan veamos la compañera que conoce a ramírez diana maría la conoce quien la conoce yo 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 entonces dígale que tiene el capítulo veintiuno está bien inge gracias bueno eh vas que esperes sergio eduardo sí tiene el capítulo diecinueve tiene el capítulo diecinueve por hoj abac berta leticia sí tiene el capítulo dieciocho gracias jul luna catalán jose pablo luna catalán jose pablo y ya dije que montandoval natale nueve mil tienes dieciséis gracias gracias gracias